Porque arrancamos tu programa de partidos Vamos, vamos, vamos Llegué tarde, se vio que en el video Como estaban chocando la tapa yo no estaba Llegué tarde porque bueno, yo estoy con tiempos Bebito, así que Hago lo que puedo Igual es una lástima que no se haya visto Tu vestido porque quedó tapado Incluso con el de Pamela David Pero se ve adentro, se ve en redes No pasa nada ¿No te molesta que hayas quedado atrás de todo? Incluso en la edición Porque a ver, mala mía, llegué tarde Pero bueno, yo ya no me estreso porque estoy con ¿Cómo se dice? Con timing bebé Entonces bueno, hago lo que puedo Llego cuando puedo Llegué tarde y bueno, hice la foto sola Y qué sé yo, me habrán mechado donde se pudo Dijeron que era un rejunte de figuras ¿Vos cómo viste la tapa? ¿Cómo un rejunte? Bueno, pero figuras al fin Había un poco de todo No sé, qué quisieron decir con eso Pero, y bueno, sí Pero es lo que, es como eso Se habló mucho de que Sabrina Rojas está al lado de Florvinia En la tapa, que comparte el lugar Ah, ni idea No, no sé Ni, ni, ni registré el detalle ¿Vos compartirías una tapa si te lo piden con Mica Biciconte, por ejemplo? ¿Vos me querés decir con una... Con una ex de mi ex O actual de mi ex que yo me... Que, a ver, qué sé yo Puede ser, sí, ni idea Que me llevara bien, que buena onda Sí, por qué no, me parece bárbaro lo que lo hagan, de hecho Ella mencionó en una nota en gente Que ni siquiera tendría la posibilidad O las ganas de juntarse con vos en una reunión familiar, por ejemplo ¿Vos harías lo mismo? No, ni idea, chicos Yo les puedo responder por mí Y por otras personas no Y yo por mis hijas hago lo que sea Así que... Una de las cosas que dijo Nicole Es que a Fabián le pegan por bueno Que le terminan pasando las cosas por ser una buena persona No, pero chicos de familia, ya lo saben Yo respeto a mis hijas, que es lo principal Y lo voy a seguir haciendo de acá a la muerte Le preguntaron también si compartiría un almuerzo un domingo con vos Y dijo que no Me parece bárbaro Bueno, me tengo que ir Ella dijo que sabe quién sos A qué se refiere, juro Pero vos sí lo compartirías? ¿Un almuerzo? ¿Familiar? Yo un almuerzo familiar no tendría problema Por si me lo pidieran mis hijas Como te digo A ver, yo lo que me pidan mis hijas Obviamente, este... Lo hago, no tengo drama Lo que sea por ellas Ella dice que sabe quién sos, Nicole ¿A qué se refiere con ella? Ay, qué bueno Yo también sé quién soy Y toda la gente que sabe ¿Y vos sabés quién es ella? Y eso es lo único que me importa Así que... Hay cierta paz Bueno ¿Es así? Me voy ¿Hay cierta paz? ¿Entre ustedes? Yo estoy en paz con mis hijas A mi familia En un gran momento Así que ni... Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme En este recorrido Lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte Y darle me gusta a nuestros videos Para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher Oh my God No olvides suscribirte O Oftentimes everyday ¿Qué pasa si itens? I don't know